Música Bueno, bueno, en el video de hoy quiero compartirles lo que es el descenso del Cerro de los Chivos en Aguachica, departamento del César. Acá en este momento nos vamos dirigiendo en el sentido Bogotá-Costa. Vamos a hacer el descenso para mostrarles un poco con respecto a la rampa de frenado que tiene este descenso. Música Bastante inclinada la pendiente hacia abajo. Música A pesar que ya me está dando la noche, entonces no se puede apreciar muy bien, pero... Pero espero que capten el mensaje. Música 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 Y bueno, acá ya está la entrada. A la mano derecha a la rampa de frenado. Mírenla pues. Mírenla pues. Ahí está la bahía. A la rampa de frenado. Música Música Y pues ya finaliza... Música Por allá, por allá, por allá, por allá, por allá, por allá, adelante. Allá finaliza la rampa de frenado. Música Hasta ahí va, hasta acá, hasta montañita. Eso era lo que les quería mostrar en el video de hoy. Música Música Música